Dos hondureños han sido seleccionados como semifinalistas de la competencia global de innovación a través de la ciencia y la tecnología, una iniciativa del Departamento de Estado que reúne a la ciencia y la tecnología, innovación y espíritu empresarial para fortalecer los ecosistemas empresariales y potenciar a los innovadores individuales alrededor del mundo. Los 76 finalistas fueron seleccionados entre 800 jóvenes innovadores en la ciencia y tecnología y emprendedores de alrededor del mundo que participaron en el concurso este año. 30 finalistas serán elegidos por la votación pública mundial para asistir a presentar sus proyectos en la Cumbre Global de Emprendedurismo 2015 en Kenia. La votación tendrá lugar del 11 de mayo al 11 de junio del 2015. Los finalistas de Honduras, Medellín Rodríguez y Juan Romero, están trabajando en dos proyectos diferentes que podrían cada uno tener un impacto significativo tanto en Honduras y en el mundo.